¡Mmm! ¡Oh my God! Seguimos y seguimos para ustedes que nos acompañan aquí en mi canal de YouTube Estamos cocinando algo diferente Por ejemplo, muchos de nosotros acostumbramos las salchichas para hacer unas salchichas con un hot dog que le llamamos aquí en Estados Unidos Yo lo hago un poco diferente, eso lo hago para que mis niños, mi familia no coman tan pesado ya hamburguesa y después un hot dog Porque siempre estamos en un 4 de julio en un barrio en verano y siempre se nos antoja la hamburguesa pero también un hot dog Pero esto es diferente, es más saludable, lo vamos a hacer con la carne de pavo Esta carne de pavo fui a la tienda, la molieron y ya está lista Mira, y esto consiste así El chile verde, que es el chile jalapeño, hay que picarlo bien picadito Y esto vamos a ir poniendo en este bowl Media cucharadita de pimienta Media cucharadita de sal Vamos a ponerle, depende, vamos a hacer aquí, van a salir 8 Vamos a poner 2 de sal, 2 medias cucharaditas de cada una Ahora, vamos a poner ajo, que en el ajo lleva también 2 medias cucharaditas y le vamos a poner queso Y se lo vamos a colocar aquí Esto, le vamos a poner un poquito de aceite, como lo de 2, como un cuarto de taza Ok, le vamos a poner, nada más lo de una cucharadita de mayonesa Y esto, lo vamos a mezclar bien mezclado Esto, esto lo vamos a poner aquí Y esto lo vamos a mezclar bien Ahora, es bien importante que usemos guantes para mezclar esto Y aquí es donde vamos a mezclar todo esto, miramos ahí, todo esto se va a mezclar bien Ya tenemos la carne mezclada, el pavo, ahora vamos a hacer esto Mira, vamos a agarrar papel, papel de plástico Vamos a agarrar carne, lo que es más o menos lo que piensas que es una salchicha Ok, lo voy a poner aquí así Y lo vamos a hacer así Y esto lo va así formando Hasta que se haga una salchicha Lo despegamos Y esto va directito Aquí al asador, mira Como ven aquí, estas salchichas no están como soltando mucha grasa No hace que se esté quemando ¿Por qué? Porque compré las, fueron dos pechugas de pavo Le dije al carnicero que si me las podía meter a su máquina Que la moliera, la molió Y es como tenemos aquí esto Ahora, es mejor que ustedes hagan eso en su casa Porque recuerden, esos embutidos está comprobado que son malos Usan carnes, muchas compañías usan carnes que ya no usan para hacer las salchichas Aparte le tienen todos sus químicos Esos embutidos son malísimos Es mejor que preparemos algo así para nuestra familia Y los ingredientes ya los vieron, son muy fáciles Se pica, se mezcla todo Se pone la carne, se bate todo Y se empieza a hacer la salchicha Y es como, cuando la pruebes Cuando la pruebes vas a ver el sabor Que tiene más natural, más fresco De que es esta salchicha Ahora mira, vámonos acá Aquí ya se están cocinando Mira Esto es más rápido ¿Por qué? Porque es pavo, se cocina más rápido Vamos a bajarle esto por unos 4 o 5 minutos Los volteamos Y van a ver que esto ya está listo Ahora, para esto Vamos a necesitar algo más En esta ocasión no vamos a usar pan Vamos a usar la lechuga de mantequilla Que ya la tenemos aquí Y vamos a ir haciendo esto Mira Estas son las hojas Vamos a tenerlas preparadas Vamos a ponerle tomate Y le vamos a poner también cebolla Pero en esta ocasión En la hamburguesa le pusimos los aros de cebolla En esta ocasión la cebolla va a ir picada Tenemos la cebolla Ahora vamos a cortar el tomate Como es para este tipo de hot dog Vamos a partir de esta manera Que va así Le vamos a quitar todo lo del medio Y le vamos a dejar nada más Lo que es el tomate Sobre todo la semilla Y el corazón del tomate Lo estamos removiendo No sé si escuchan esos truenos Pero esos truenos son de aquí de Disneylandia Vivimos como a dos cuadras de Disneylandia Y ahorita nos están interrumpiendo Esos cohetes Aquí ya tenemos la guarnición Que lleva Ese hot dog Mira Estos babies Le damos la vuelta Como ven Con una libra Con una libra De pavo Ya tenemos Dos, cuatro, seis Aquí te salen otras diez Solo tenemos para Unas veinte personas Estos 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 Hot dogs Pero son este Hot dogs de pavo Aquí los dejamos Otros cuatro minutos Y es muy fácil Llegas a tu A tu market Favorita Le dices Escoge tu pechuga de pavo Le dices a tu Al carnicero Que trabaja ahí Sabes que Estas dos pechugas Por favor Muélamelas Te las muela ahí En frente de ti Agarras esa carne Te la traes La preparas Y es algo que Tu familia Tus amigos Te lo van a agradecer ¿Por qué? Porque no son esos embutidos Que venden En las tiendas Esas salchichas Que quién sabe Cuántos años Tienen en el refrigerador En el congelador O qué químicos tendrán Esto Es fácil Y ustedes lo van a ver Mira Aquí está quedando Mira Como ven El queso El queso está saliendo De la salchicha Todo lo que le colocamos Está Se está Saliendo De la salchicha Mira 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 Ahora Ahora Lo puedes hacer Lo puedes hacer En un pan Lo puedes hacer Como ya hicimos La hamburguesa En un pan De hack dog Nosotros lo que hacemos En esta Es esta Por Mira Aquí Le ponemos Dos hojas ¿Ok? Mira Esta La colocas aquí Y aquí Es donde le pones tú Lo que tú gustes El mismo aderezo Que se hizo Para las hamburguesas Del video anterior Este aderezo Si gusta Le puedes poner Si no No le pongas Yo Casi no le pongo Pero A varios Si le gusta Con este aderezo Agarras Y así Es como se prepara Un hack dog De pavo Con lechuga O con pan Como tú gustes Preparártelo A tu gusto Pero lo más importante Es lo que lleva Adentro Este hack dog Mira Ya no quiero Ni hablar Porque Prefiero saborearlo Comerlo Está rico No, no Hágalo en su casa Por favor A su familia Le va a encantar Esto es una delicia En buena onda Es delicioso Fácil de preparar Es económico Pero aparte Lo van a disfrutar Mucho Sus amigos Sus hijos Sus familiares Muy bien Muy bien Muy bien Un